¿Qué onda? ¿Recuerda esta invitación difundida en redes sociales? Se viralizó en mayo pasado y fue conocida como la fiesta COVID, a la que asistirían personas portadoras del virus para contagiar de manera intencional a personas sanas y así lograr la denominada inmunidad de rebaño. Sin embargo, estas personas no tomaron en cuenta una pregunta fundamental. ¿La inmunidad es para siempre? De acuerdo al estudio titulado Evaluación Clínica e Inmunológica de Infecciones Asintomáticas por SARS-CoV-2, realizado por la Universidad de Medicina de Chongqing en China, las personas que han tenido COVID-19 desarrollan anticuerpos como el IgG y el IgM, que protegen al cuerpo de la infección. Sin embargo, luego de dos o tres meses, los anticuerpos comienzan a disminuir, dejando al cuerpo de nueva cuenta vulnerable ante la enfermedad. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud publicó un informe en el que asegura que no hay ninguna evidencia que pueda probar que los anticuerpos producidos tras la infección por coronavirus protejan al cuerpo de una y segunda infección. La cancelación de la fiesta COVID no solo le permitió a los asistentes ahorrarse $1,500 pesos del pago del acceso, también les evitó contagiarse de una enfermedad letal, que hasta el momento cuenta con alrededor de 480 mil muertes en todo el mundo. De cualquier forma, lo mejor que puedes hacer por ti y por tu familia es seguir todas las medidas de prevención, incluso si eres uno de los pacientes recuperados por COVID-19. Para quien corresponda, Darwin Telles. ¡Gracias!